Esta playita desde que yo vivo, que también hace 10 años alrededor que estoy viviendo aquí, estaba siempre lo más limpia posible, hasta tanto se empezó a echar la basura enfrente y empezó a ser todo un desastre. Son vecinos del reparto de Reina quienes en días de epidemia ocupan su tiempo en recuperar las playas del litoral Cienfueguero. Aquí estamos haciendo un proyecto comunitario, vamos a ponerle olas en tiempos de COVID. Esto empezamos, esto era un vertedero, un vertedero que todo el mundo venía y botaba basura aquí, extraían la arena de la playa y nos hemos dado a la tarea de recuperar la playa, que según los viejos de esta zona, esto era una playita donde ellos se bañaban. Y yo a ras del COVID, evitando el estrés, me dediqué a recuperar con la comunidad esta zona de la playa. Apoyamos mucho a André, que fue el primero que nos dijo que podíamos limpiar la playita, aunque sea en este tiempo, tomando todas las medidas y todas las precauciones necesarias. Y hemos logrado más de lo que yo me imaginaba. Realmente estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho y ojalá se pueda mantener. Con el trabajo común se rescata la fauna costera y se crea un espacio que ahora los niños de casa podrán utilizar durante un verano que promete ser diferente. Yanelis Pereira García, Notisur.